Decenas de niños, niñas y jóvenes participan de un vacacional bíblico en el sector de la Villavista. La extensión de la iglesia cuadrangular, Betania, asentada en esta ciudadela, año a año para esta fecha recibe a los niños y jóvenes para enseñarles la palabra de Dios. Bueno, esta es una extensión de la iglesia cuadrangular de aquí de Milagro, una extensión de la iglesia Jerusalén, ubicada en la ciudadela Nuevo Milagro, Pastora Cero, claro. Entonces, esta es una obra en donde, es una extensión donde nos enviaron a trabajar a nosotros acá para realizar cultos. Entonces, siempre ha sido la costumbre de cada año hacer una escuela bíblica de vacaciones en las iglesias. Y por ser una extensión y ocuparnos de este lado de la ciudadela Villavista, nosotros también hemos hecho la escuela bíblica de vacaciones. El salón casi estaba lleno de niños y jóvenes que jubilosos se alistaban a recibir las sabias enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Pero conozcamos cómo se hacen las convocatorias, que por supuesto son exitosas. Bueno, tenemos los miembros justamente de la iglesia que se congregan en este lugar. Planeamos, oramos y luego planteamos a los hermanos que asisten a la iglesia. Y les hacemos que hagan una invitación a los vecinos, familiares. Es convocatoria para todos. Tenemos niños de todas las edades, ¿no? Sí, de todas las edades. Es importante que los niños conozcan desde pequeños hasta los adultos. Incluso vienen adultos, también les damos clases a los adultos. El pastor Juan Bravo recuerda cuando el Creador le dio un mensaje a Moisés. La ley de Moisés, justamente Dios le dio la ley a Moisés. Y en sus leyes le dice que instruya al niño en el camino, ¿verdad? Y les mandó a que les enseñen la palabra. Dice al acostarte, al levantarte, cuando vayas en el campo, en donde vaya siempre la palabra del Señor. Y al niño educarlo desde pequeño, para que tenga ese conocimiento de un Dios vivo, que es el que nosotros predicamos. Y ellos, ellos, Jesús mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque tal es el reino de los cielos. Es tan edificante esto, pastor, porque en lugar de los niños estar jugando, haciendo otra actividad, bueno, le dedico un tiempo al Señor desde muy pequeño también, ¿no? Sí, es importante porque nosotros hemos visto esta labor, que hay padres de familia que no son conversos, pero están contentos en enviar a sus niños a este curso vacacional. Y muchos de ellos se quedan, porque nosotros tenemos una escuela llamada Escuela Bíblica Dominical. Y muchos de ellos se quedan, los padres los continúan enviando domingo a domingo a esta escuela dominical. Explica el pastor específicamente la literatura que recibirán los niños y jóvenes. Las materias que nosotros damos son exactamente bíblicas. Nosotros enseñamos, el Evangelio se caracteriza por enseñar el estudio de la Biblia. Y enseñamos historias de Jesús, quién es Jesús, de dónde salió, qué labor hizo cuando estuvo en la tierra, su posición, la muerte de él, bueno, el Salvador, el Mesías. Entonces, como dice la Biblia, que solamente en él hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Además, lo presentamos como un amigo, Jesús, el amigo que nos falla, y que ellos sientan el apoyo. Muchos niños tienen problemas en sus hogares por la relación familiar, no es buena, y no tienen una orientación. Entonces, tratamos de que los niños que vienen, enseñarles por medio de la Biblia, el amor de Dios, que puede hacer realidad, que en el hogar pueda llegar a través del conocimiento de Jesús. Alrededor de 160 niños y jóvenes aprenderán sobre las Sagradas Escrituras. El curso vacacional bíblico durará hasta el próximo día domingo en la Iglesia Betania de la Villavista. Vicente Peso, Telemilagro. El curso vacacional bíblico durará hasta el próximo día domingo en la Iglesia Betania de la Villavista.